Saludos queridos educadores musicales latinoamericanos, mi nombre es David Deles, presidente de FLAVEMPUR y quiero compartir con ustedes el tema de nuestro encuentro virtual de FLAVEMPUR 2021 titulado Educación Musical Actual, Métodos, Modelos, Enfoques, Modalidades o Modas. En la actualidad, la educación musical institucional todavía sigue en espacios de prominencia. Es muy interesante que luego de una muestra tan importante durante estos tiempos pandémicos todavía exista algún tipo de resistencia a la exposición del despliegue musical en la escuela. Sin duda, los métodos y el variopinto de gestiones en favor de la educación musical significativa se han modificado durante el devenir de los 20 años del siglo que nos fecha. Sin embargo, la preferencia por la vía performativa de la música sigue sobreactuando en nuestra gestión académica. Aún los maestros más conscientes del valor educativo de una educación musical y a través de la música hemos tenido que ceder a los reclamos y requisitos de nuestras autoridades. Todo en favor de robar la ola del poder estandarizado de la instrucción escolar que dicta el neoliberalismo que domina la visión del mundo en muchos de nuestros países. Sin duda alguna, nuestra formación como docentes nos equipa con teorías, métodos y paradigmas que nos pueden servir como referencias al momento de ejercer nuestra labor. Sin embargo, los principios de una educación liberadora, expresiva, consciente y emotiva capaz de enaltecer la calidad de la experiencia entre aprendices debe ser la brújula que nos guíe por los diferentes caminos que llevan hacia un ser humano sensible y solidario con su contexto social y cultural. En la actualidad, estamos viendo nuevamente un retorno a la modalidad de confundir el concepto de educación musical con la integración de la música al currículo. Por un lado, el mero hecho de que se considere que hay que integrar la música tiene como postulado implícito el que la música no es parte integral del currículo de formación del individuo de edad escolar. En Flatenpur, estamos claros de que la música es importante por sí misma y no hacen falta de otras justificaciones para defender su importancia. Sabemos que música es cantar y bailar al ritmo de plena mientras tocamos los banderos. Sin embargo, hay otros conceptos muy preciosos acerca de la música que trascienden a lo interdisciplinario como, por ejemplo, conocimientos de historia, ciencias asociadas al sonido, anatomía, cómo percibimos el sonido, idiomas y vocabulario, conceptos lógico-matemáticos asociados a la música, tecnología que graba, ejecuta y reproduce música, obras artísticas no musicales que se inspiran en la música, en fin, tantos contenidos que convergen. Cuando se habla de integración curricular, la mayor parte de las veces lo que se entiende es el maestro de música busque una canción que asista a los educadores de otras materias a que sus estudiantes comprendan mejor su clase. Claro, cuando los maestros de esas materias no están conscientes de los alcances transcurriculares de la música, no pueden ver más allá de lo más simple. Esta es una consecuencia directa de la falta de educación musical en las escuelas. Tristemente, muchos maestros de otras materias no pueden hacer este tipo de conexiones debido a que, a su vez, no cuentan con educación musical en su formación. Es por esta razón que muchos docentes musicales hemos aceptado el reto de empaparnos con conocimientos transcurriculares. También, en particular, de aquellos conceptos que nos permiten entender la relación entre la música y el mundo educativo que nos rodea. Todo maestro de música comprometido con su gestión docente desea ser exitoso en su práctica. La expectativa general es que nuestros estudiantes desarrollen destrezas y habilidades necesarias que faciliten la experiencia musical y que, a su vez, sea una significativa en sus vidas. Es una labor que nunca se presenta exenta de retos. Las convergencias y disonancias entre lo que dispone el sistema educativo y las necesidades de los estudiantes es uno de los aspectos que merece nuestra reflexión. El diseño de un programa de educación musical en el sistema público obedece a las visiones y expectativas enlazadas con la política pública vigente. Estas quedan organizadas dentro de un marco curricular en el cual recopila los principios filosóficos, los fundamentos y los enfoques para el desarrollo de un currículo básico de enseñanza. Por su parte, todo currículo se estructura sobre la base de unos estándares de contenido para el cumplimiento de unas expectativas básicas de ejecución. La planificación docente seguirá esos estándares al momento de su redacción y será el punto de encuentro entre los objetivos que persigue el maestro de música, los intereses de los estudiantes y las exigencias gubernamentales. Es aquí donde los puntos de convergencias y disonancias entran en jaque. Lo que consideramos como objetivos de enseñanza liberadora, teniendo en cuenta los gustos e intereses de nuestros estudiantes, se golpea fuertemente contra una dura pared de estándares, enfoques y métodos. Las nuevas tecnologías poco a poco han ido desplazando el modelo tradicional de educar. Un currículo musical en donde abundan los contenidos académicos resultan poco pertinentes para el momento actual. El reto es cómo lograr que los estudiantes quieran ser parte de una actividad musical que se les presenta a través de aquellas músicas que solemos clasificar como la mejor. Una forma de atraer su atención y despertar su entusiasmo es a través de su música favorita. Esta se puede utilizar como medio para crear espacios de aprendizaje en los que el estudiante reciba una experiencia musical atractiva de acuerdo con el contexto. Como estrategia de enseñanza puede ser la chispa que encienda la motivación y el interés. Muchos de nosotros hemos experimentado cómo la mayoría de los estudiantes incorpora el escuchar y cantar sus canciones preferidas como una actividad importante en sus vidas. El maestro de música debe ser sensible a este hecho para lograr crear un vínculo sólido. Para lograr puntos de convergencia y evitar disonancias entre lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan sin desatender sus necesidades particulares debemos ser cuidadosos y objetivos. La función del maestro no solo se limita a los aspectos prácticos del oficio también cumple un objetivo un rol formativo de impacto en el proceso del desarrollo de una identidad. ¡Gracias! 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 La verdad, la situación de la pandemia nos afectó bastante a los educadores musicales de diferentes maneras. En el sector privado muchos inicialmente dejaron de estudiar por la cuestión del miedo y la incertidumbre que generó la situación. En el sector público nos reducimos totalmente a la enseñanza virtual. Muchos, incluso muchos docentes sin conocimiento de las plataformas que más o menos por el camino fuimos aprendiendo a cómo lidiar con las diferentes tecnologías. En el sector público se sintió bastante con respecto a la virtualidad se sintió bastante el impacto de esto por una cuestión más económica que dificultó mucho el acceso a los alumnos y también a los padres de poder proveer tecnologías para poder encarar las clases algunos con mucho sacrificio y otros prácticamente desertando del año escolar. Entonces, nosotros tuvimos que reinventarnos bastante con el uso de las plataformas con el uso de otros tipos de dispositivos e intentar incluso sobrellevar muchas veces la desmotivación de los alumnos y a veces nuestra propia desmotivación también pero siempre intentando enfocarnos sobre la importancia que tiene nuestra labor como educadores musicales y cómo incluso la propia música también permitió de que estos alumnos que en su mayoría estuvieron en un momento dado bastante desmotivados lograron reponerse lograron seguir avanzando gracias a nuestro impulso también entonces de alguna forma u otra tuvo sus altos y bajos pero al menos muchas de estas situaciones nos hizo ver las crudas las crudas realidades de nuestros alumnos cosa que no solemos ver incluso en sala de aula o lo vemos poco o prácticamente de una forma más ausente con respecto a clases presenciales ¿verdad? Entonces nos ayuda bastante a volver a replantearnos nuestra labor y la importancia que tienen para la vida de nuestros alumnos la pandemia ha generado desafíos importantes para nuestra praxis docente en donde hemos tenido que sumergirnos a la búsqueda y el aprendizaje de nuevas estrategias para poder enseñar música desde la virtualidad en lo coral propiamente que es mi área he desarrollado recursos de plataforma virtual y materiales también interactivos lúdicos sobre todo para la primera infancia a modo de que los coreutas con los videos de técnica vocal y el desarrollo del repertorio también puedan continuar desarrollando esta actividad que teníamos en la presencialidad he generado materiales de acceso abierto también y recursos para la formación a través de charlas semanales de contenidos afines durante prácticamente un año y bueno creo que eso ha sido nuestro aporte también a los colegas a otros profesionales porque se han nutrido de muchos contenidos que tienen que ver con el área coral y sobre todo la primera infancia también bueno me ha tocado implementar nuevos recursos para la planificación y también la evaluación del aprendizaje a distancia no ha sido una cosa fácil pero hay mucha gente preparada en diferentes partes del mundo esta pandemia vino para unirnos y acortar estas distancias así que hemos podido tener la oportunidad de hacer muchos cursos de formación de diferentes países con profesionales excelentes en este tema y eso nos ha permitido ampliar también un poco nuestra visión sobre las herramientas digitales y cómo podemos seguir desarrollando nuestra tarea y nuestra labor docente en la música estuvimos ideando una manera de hacer más interesante que el alumno consiga tener más herramientas musicales inclusive como técnicas musicales para inserirse en el mercado de trabajo inclusive entonces entre ellos la informática musical y aparte el editor de partituras finales también los aplicativos que están disponibles y con esas herramientas los alumnos consiguen a partir de las clases de armonía hacen los enlaces armónicos del primer grado quinto grado primero por ejemplo de cuatro voces soprano contralto tenor bajo y después de realizar ese ejercicio armónico lo transcriben para ese editor de partituras también tenemos en esa misma disciplina llamada educación para el arte la enseñanza de historia de la música hablando de la prehistoria hablando desde el canto gregoriano el comienzo de la música occidental y también ya apuntando para una música más universal o sea dando el debido lugar que se merecen las músicas de los pueblos originarios de las diferentes manifestaciones sonoras y musicales que tenemos dentro del mundo las dificultades que tuve fue en cuanto a la conectividad porque tenemos muchos problemas en eso a pesar de eso los niños pudieron adaptarse y continuar con sus clases algunos hasta se sorprendieron porque sacaron más fuerza y también el involucramiento que los padres tuvieron pues veían desde cerca cómo se trabajaba con los niños y eso nos ayudó para que ellos sigan esforzándose lógicamente nuestro trabajo se vio afectado por toda esta incertidumbre y por los cambios abruptos que se dieron en la metodología de trabajo tuvimos que adaptarnos y tuvimos que modificar nuestros objetivos y nuestras expectativas la verdad el año pasado fue un año duro pero afortunadamente pudimos superarlo y bueno este año tenemos esperanzas en que las cosas están mejorando gracias a todo este proceso de vacunación ¡Gracias!